Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, jujú, hoy que bueno tenerlos por aquí, me alegra saber que pueda hablarles un ratito, ya hoy a fin de mes, hoy estamos a 30 de diciembre, jujú, que rico, que rico, que rico, ay mis amores, tenía tantas ganas de hablar con ustedes que hice este videito rapidito, gracias por tanto, como siempre les digo, gracias por siempre estar ahí, les invito a aquellas consultores y aquellas personas, clientes que desean registrarse en mi canal de YouTube, estamos bienvenidos, puedes suscribirte y darle clic a la campanita, para los que no me conocen, mi nombre es Iberis López y soy directora superestrella y crecido en Puerto Rico, y hoy que estoy bien contenta porque hoy es fin de mes para nosotros los consultores de Sensi, pero quiero dejarte un mensajito porque es bien importante que sigas disfrutando tu camino como lo estamos haciendo todos los consultores y a veces, a veces he escuchado consultores y por eso es que llego a ustedes que dicen, ay ya terminé mi orden, ya el cierre de mes lo hice tal día y hacen un cierre de mes mucho antes del día, yo en mi caso personal, yo hago mi cierre de mes hasta la medianoche, yo tengo mi party abierto hasta la medianoche del último día de mes, ¿por qué? porque es nuestro negocio esto, tú no puedes cerrar tu negocio antes de tiempo, tu negocio es hasta el día 30, hasta el día 31 del mes, hasta las 12 de la medianoche, ¿cómo tú vas a cerrar tu negocio tres días, cuatro días antes? yo te invito a que tú analices tu negocio porque si tú hiciste una orden el día, vamos a poner cuatro días antes del cierre de mes, fantástico, pues sigue promocionando, piensa en el día a día, no me pienses en mañana, no me pienses en que la página se puede poner lenta, no, no, piensa día a día en tu negocio, día a día, que si mañana sale una mercancía nueva, unos productos nuevos que estamos, porque todos estamos en el mismo deseo de comprar todos esos productos nuevos que van a salir, claro que sí, claro que sí, pero ¿por qué pensar en mañana si podemos disfrutar todavía el día de hoy? ¿por qué todavía tenemos varias horas para que culmine nuestro cierre de mes donde ustedes, si van a seguir promocionando, pueden vender sus 200 puntos y tener 200 puntos adicionales a su PRV, añadir 200 puntos más, yo siempre les digo a los consultores, no cierres tu negocio antes de tiempo, miren cuando ustedes van a las tiendas por departamento, si ellos dicen, imagínense ustedes que la tienda por departamento diga, ay ya cumplí mi cuota, y voy a cerrar a mediados de mes, eso ellos nunca, ustedes nunca han visto que una tienda por departamento cierre porque ya haya cumplido su meta, y no quiere estar hasta el último mes, no, quiere decir que si tú completaste tu meta antes de tiempo, antes de tu cierre de mes, sigue caminando hasta las 12 de la medianoche del último día, ¿por qué? porque quiere decir que vas a dar un por ciento más, esa milla extra a tu negocio, donde te va a estar ayudando a ti, a tus comisiones el día 10, así que mis amores, piensen siempre en grande, no se corten las alas, como yo siempre le digo a todos nuestros consultores, no te cortes las alas, sigue, sigue disfrutando tu camino, sigue disfrutando, sigue abriendo diariamente tu negocio, día a día, cuando tú abres tu negocio, quiere decir que tú tienes la oportunidad de seguir creciendo a tu PRV, puedes seguir creciendo esas personas que están observándote porque desean reactivarse contigo, o quieren inscribirse contigo, pues es necesario que tú sigas promocionando día a día, día a día, día, día a día, me encanta saber que mi negocio está abierto de los 24 horas del día, los 7 días a la semana, ¿por qué? porque me mantengo promocionando, yo no, yo no cierro mi negocio 3 días antes, yo hice una orden el weekend, pero porque haga una orden, porque haya hecho una orden el weekend, no quiere decir que no estoy haciendo una para terminar un cierre de mes hoy, así que te invito a que siempre pienses en grande, no te cortes las alas, sigue promocionando, sigue haciendo que las cosas pasen, es mi consejo, ¿verdad? yo, esto es lo que hago, hasta el 30 de noviembre, a las 12 de la medianoche, mi negocio cierra, pero, pero, abre a las 12 y una de la madrugada, comenzamos a abrir mi negocio, así que ese es el consejo que te doy, nunca te cortes las alas, sigue adelante, sigue diariamente haciendo que las cosas pasen, se les quiere mucho, muchos besos, que tengan un cierre de mes espectacular, y nos vemos en la próxima capacitación, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita, así que nos veremos en la próxima capacitación, bye bye, éxito, éxito, y coméntame, coméntame que has logrado con este mes con Sensi, así que, te leo, te quiero leer, te quiero leer, bye bye, cuídense.